La mayoría de las personas que se inscriben en el RUAGA, que es el registro de aquellos que tienen aspiraciones de adoptar, buscan que sean chicos entre 0 y 8 años. El problema es los que tienen más de esa edad y que hasta los 17 están institucionalizados. Y con ese objetivo el RUAGA está llevando adelante un mensaje a la comunidad y de alguna manera haciendo una convocatoria. Y con este tema está Luciana. Luciana, contanos. Es correcto, estamos acompañados por Adriana Bonelli, directora justamente del RUAGA. Bueno, Adriana, ¿cuántos niños entre 8 y 17 años esperan ser adoptados en la provincia? Aproximadamente 75, de los cuales tenemos 6 grupos de hermanitos, 5 de 2 hermanitos cada uno y un grupo de 5 hermanos. Todos están en convocatoria pública abierta, que es para aspirantes inscriptos y no inscriptos de todo el país. Es una edad que, como decían en la presentación, por ahí no es la más buscada. ¿Siempre se buscan menores bebés o un poco más chiquitos? La disponibilidad optiva de los aspirantes, en su gran mayoría, hablamos de un 60, 65%, es de 0 a 8 años. Un 30% de 0 a 4 y superior a 8 años tenemos un 10%, 15%. Los mayores de 14 prácticamente no tenemos aspirantes inscriptos admitidos. Chicos, Adriana los escucha. ¿Qué sucede con estos grupos de hermanitos? Porque me quedé con ese dato, teniendo en cuenta que en esos casos se busca que la adopción sea de los hermanos, se logra... ¿Y la importancia de conservar el vínculo? Justamente, la importancia de conservar el vínculo o poderlo mantener si los juzgados aceptan que esos niños vayan por separado. Normalmente, los jueces, de acuerdo a las edades de los niños, sugieren en los grupos grandes de hermanitos que vayan 2 y 2 o 2 y 1 o, fracasada esta instancia, que vayan individualmente en búsqueda de una familia. ¡Qué difícil debe ser, ¿no? Siempre manteniendo el vínculo posterior. Bueno, y en esos casos es mucho más difícil, pero pensando en esos chicos, mientras tanto, para que la gente también comprenda la importancia de darles la oportunidad de tener un hogar. ¿Qué pasa si ese chico a los 17, 18 años no logra que lo adopten? El Estado tiene la responsabilidad del niño hasta su mayoría de edad, va a permanecer en el hogar hasta la mayoría de edad y luego ya tiene su propia decisión. ¿Cómo es todo el proceso de adopción? ¿En cuánto tiempo una pareja, por ejemplo, puede adoptar? Bueno, una vez que está inscripto el aspirante y es admitido, hay que esperar que el juez declare la situación de adoptabilidad de un niño, niña o adolescente, pasados 10 días de la sentencia que es firme, oficial roaga solicitándole gajos para esa situación. Una vez que están los informes de secretaría de niñez, se busca en el sistema del roaga los legajos disponibles para esa situación compatibles con ese niño. Previo a enviarlos al juzgado, se le informa al aspirante sobre esa situación y si está de acuerdo con que su legajo sea enviado al juzgado. Una vez aceptado, se envían los legajos, generalmente tres, y los jueces llaman a lo que es una audiencia de conocimiento, se ponen en contacto con los aspirantes y en algunas ocasiones con los niños también. También, si es seleccionada alguno de los tres legajos, el juzgado indica o ordena que comience la vinculación con ese niño, niña y adolescente. El proceso de vinculación se hace con acompañamiento de los equipos técnicos del roaga y de secretaría de niñez. Ese proceso de vinculación depende básicamente de la edad del niño. Si es un bebé, es un proceso muy rápido. Si es un niño de 8, 10 años o más, el proceso puede llevar un tiempo más, de acuerdo a sus actividades, escolaridad, lugar de residencia del niño. ¿Qué tipo de requisitos, suponiendo que hubiese una pareja que tenga la intención, a partir de esta nota que estamos haciendo, de formar parte de inscribirse en el roaga? ¿Hay algún requisito especial que debe cumplir esta pareja para poder acceder a esto? Y la otra, ¿sí o sí tiene que ser pareja o puede ser una persona sola la que aspire a adoptar? Voy por la última. No, de hecho hay muchas personas solas, inscriptas y admitidas, tanto mujeres como varones, más mujeres que varones, parejas igualitarias, matrimonios o uniones convivenciales. No es que tiene prioridad un matrimonio sobre una persona sola, eso varía de acuerdo a la disponibilidad optiva del aspirante y a la evaluación que se le haga por los equipos técnicos. Pero no hay, y en función a los requisitos, está en la página web de la provincia y los requisitos no son tan complicados. Es anotarse en los periodos de inscripción abiertos, el que cerró ahora en junio y ahora estaremos por abrir uno en noviembre, son 10 días hábiles, ahí se inscribe, envía un formulario que completa, que está en la página web, se asiste a un encuentro informativo obligatorio y a partir de ahí se entregan en persona los papeles y el formulario propiamente dicho y dentro de la documentación que se pide es deudores alimentarios morosos, certificado penal de reincidencia, documento de los aspirantes y si es casado o está en unión convivencial o soltero, solo esa documentación es la que se pide. ¿Y cuántos oficios reciben mensualmente de niños que estén en condiciones de ser adoptados? El promedio de oficios mensual es aproximadamente de un 10,2. Un oficio no necesariamente quiere decir un niño, puede ser más, porque puede haber un grupo de hermanos en ese oficio, pero el promedio es 10,2 oficios por mes. Adriana, ¿qué edades tienen? Mucho por tu tiempo, Adriana. ¿Hay nada más? Una última pregunta respecto de este grupo de cinco hermanos. ¿Qué edades tienen y cuánto tiempo hace que están aguardando a encontrar una familia? Las edades son entre 9 y 15 años, del grupo de cinco hermanos. En los grupos de dos hermanitos ronda entre los 9 y 11 o 9 y 13. Y están alojados hace un tiempo ya en instituciones de la provincia de Santa Fe. Bueno, ojalá que... Asisten al colegio, pero llevan un tiempo esperando una familia. Ojalá podamos incentivar a intentar formar familias de niños un poco mayores. Tal cual, y todos pre-adolescentes además. Bueno, gracias Adriana, gracias, muy amable. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes. Gracias, Luciana. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Gracias.